Y venga amigos, ahora para ustedes, alcoate on track. Buenas gente, soy Miguel, estamos en el skatepark de La Chopera, Leganés, y hoy os voy a enseñar a hacer fake y bispin. Vale, para hacer el fake y bispin, tenemos que saber hacer fake y shawby, y también tenemos que dominar el halka fronso. Y lo que hago es abrirme mucho con los hombros, tirar el fake y shawby, y luego engancharlo con el pie. Yo coloco así los pies, hago el fake y shawby, y cuando tengo el fake y shawby, lo que hago es simplemente deslizo. Vale, lo que hago para que salga bien el truco es abrir mucho los hombros, y cuando voy a popear, lo acompaño con el cuerpo, como cuando hacemos un halka. A practicarlo. Marihuana y drogas. Marihuana y drogas. Marihuana. 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 Gracias.